...que ha sido calificado como histórico, una decisión judicial. La semana pasada la justicia autorizó a Donna Summer Fleitas, una mujer de 39 años, a cumplir su pena en prisión domiciliaria para que pudiera seguir al cuidado de sus cuatro hijos. La mujer había sido condenada en agosto a cuatro años de cárcel por haber intentado ingresar 56 gramos de marihuana al Comcar para dárselos a su pareja. Este caso, bueno, obviamente se transformó en un caso paradigmático que está teniendo en este momento a las mujeres en el tema del aumento de las penas por delitos de microtráfico de drogas aprobado en la ley de urgente consideración. Para saber un poco más acerca del caso y lo que implica este caso para futuros, es que estamos recibiendo en estudios a Martín Fernández, abogado penalista, docente de Derecho Penal de Audelar, e integrante del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay y el Sur. Muchísimas gracias Martín por estar con nosotros. Buen día, muchas gracias. Es un caso, el de Donna Summer Fleitas, es un caso que ha sido muy renombrado por lo que implica, en este momento en el que se está discutiendo también la penalización a las mujeres o las jefas de hogar con hijos a cargo, la cantidad de años que se les da por el microtráfico. ¿Cómo puede impactar esto en la jurisprudencia, en lo que venga para adelante? Bueno, quienes venimos siguiendo el tema de política criminal y sobre todo vinculada a cannabis, este caso es importante porque de alguna manera pone en el centro cómo se resuelve un tema vinculado a la gestión de la penitenciaría, digamos, y la imposibilidad de que esta mujer ingresara ya que dejaba al descuido a sus hijos. Y sobre todo también pensar cómo cantidades mínimas de cannabis pueden significar penas tan altas. También se dio un caso en Fraiventos el año pasado por una cantidad incluso menor de cannabis de ingreso de una chica de 20 y pocos años que también recibió la pena de 4 años. Entonces, todas las instancias que se den de discusión sobre este tema creo que son importantes, que aportan al debate, y sobre todo en este caso en que se han reunido instituciones tan importantes como la Clínica de Litigio Estratégico de la UDELAR, el Comisionado Parlamentario y la ONG de Ulises Unidos para dar una respuesta integral a este problema que atravesaba esta persona en particular. Pero se ve que hay una vocación de integralidad, digamos, de abordaje integral con incluso organismos del Estado como Mides, Sinau, etc., actuando en conjunto. Esto quiere decir que la gestión de la cárcel está claro que no hay que dejarla sola al Ministerio de Interior, sino que hay que rodearla de actores. Este episodio, digamos, al margen o más allá de las características humanas del caso, que eso también lo vuelve muy emblemático, tiene como por lo pronto dos focos de interés. Uno con lo que implementó la LUC, que es uno de los puntos que está discutido en el referéndum, que tiene que ver con penas al microtráfico para personas que ingresan estupefacientes, drogas a establecimientos penitenciarios, y ahí ha habido toda una confusión y capaz que conviene aclararla. Y la otra tiene que ver con el instrumento que permite que Donna Sammer termine en prisión domiciliaria, que es el amicus curiae, que también conviene explicarlo. Pero vamos a lo primero. Parte de la discusión, o el origen de la discusión, y que esto se volvió un tema público, tenía que ver con eso, con que la LUC estableció, o mejor dicho, reinstaló, porque en un momento ya había estado vigente, que quienes ingresan drogas a un centro penitenciario tengan una pena mínima de cuatro años, que fue parte de lo que generaba ese ruido de que alguien, por ingresar una poca droga, terminara con una pena tan severa que además no podía ser escarcelable, y por lo tanto lo tenía que cumplirla como prisión efectiva. ¿Podemos precisar bien cuál fue la innovación y qué es lo que implica? Cómo no. El régimen de agravantes del decreto de ley de estupefacientes estaba establecido en el artículo 36. En el año 98 se modifica esto y se bajan las penas a 20 meses. Las circunstancias agravantes quedan con la posibilidad de aumentar el reproche a quien cometa estas acciones, pero no están fijadas en cuatro años como si lo estaban en el decreto de ley del año 74. Esta ley 17.016 baja las penas y baja las penas de los agravantes. ¿Qué es lo que sucede acá? Que los jueces y los fiscales podían graduar la entidad del reproche, del castigo, es decir, iba a ser más grave que cualquier conducta con drogas, porque estaba ingresando al sistema penitenciario. Entonces el agravante permitía subir al máximo. Lo que hace la ley 19.889, la ley de urgente consideración, es establecer un mínimo de cuatro años de penitenciaría, lo que saca o quita esta posibilidad de que los jueces aprecien el caso concreto y puedan ver las circunstancias del caso. Se ha dicho hace poco que esto colabora con el combate a las personas que ingresan sustancias a los establecimientos penitenciarios, que en definitiva se transforman en un gran negocio, lo cual no es así porque estamos viendo a quiénes se están afectando, que son estas personas, en particular mujeres que están tratando de ingresar sustancias, en algunos casos con bajos circunstancias de violencia basada en género, etcétera, que de alguna manera no justifica el incremento del guarismo a cuatro años de mínima. Entonces ahí tenemos un primer problema que es necesario corregir. No se puede alterar de esta manera tan significativa lo que se denomina la dosimetría penal, que es la escala entre la afectación a determinado derecho y la comparación incluso con otros delitos. Entonces si por estas acciones tenemos una mínima de cuatro años, tenemos problemas con cómo castigamos otras acciones, otras conductas. ¿Qué pasa? En este caso se pudo llevar adelante pese a la ley vigente. ¿Esto puede significar que de ahora en más este tipo de casos se traten de la misma forma o es necesario que la ley tenga una modificación? Se ha puesto el foco en este tema de cómo aumentó el agravante la conducta. Creo que es necesaria que este artículo en particular, no ingresando al contenido de toda la LUC, pero este artículo en particular es gravoso con relación a este tipo de situaciones. Si se quiere combatir el tráfico organizado de ingresos de sustancias a los establecimientos, se debe apuntar a otro tipo de acciones que tengan más que ver con la desarticulación de mercados ilícitos que posibilitan que funcionarios, etcétera, puedan ingresar sustancias. No es a través del micro goteo este de ingresos de sustancias que se logra un combate efectivo al tema de las drogas adentro de los establecimientos penitenciarios. Que nos abre otro debate también que ya desde el comisionado parlamentario, Álvaro Garcés, se manifestaba que es el tema del uso de sustancias en los establecimientos penitenciarios. De todas formas aquí, estando la ley vigente, se le hizo una cinta a través de este recurso que fue el Amicus Curiae, que es un recurso que presentan en realidad, bueno, son amigos de los tribunales, no lo presenta la defensa, sino que en este caso creo que fue el Gurises Unidos y el comisionado parlamentario. Y, digamos, ¿cómo funciona? Porque no es tan común en realidad nuestro derecho. Sí, acá hay que destacar el trabajo de la defensa pública, que se rodeó de instituciones que colaboraron en su petición, pero creo que se ha planteado el tema como tú utilizabas lo de la finta. En realidad, la prisión domiciliaria existe desde hace muchísimo tiempo, incluso teníamos personas que habían cometido homicidios muy especialmente agravados que estaban en prisión domiciliaria, o sea que no es una innovación del Código de Proceso Penal vigente. Y por otra parte, lo que es el Amicus Curiae es un informe que se presenta, digamos, de organizaciones u instituciones que tienen como un trabajo muy específico en determinada temática, puede ser género, puede ser derechos económicos, sociales y culturales, puede ser civiles y políticos, puede ser cualquier área del derecho. Y en este caso se rodearon de dos instituciones que trabajan, el efecto de niños encarcelados con sus madres y del daño institucional. Entonces se presentó una organización que trabaja esta especialización y lo que hace es decirle al juez o a la jueza, mire, sobre este tema está toda esta literatura disponible, existen estos fallos, la Corte Interamericana ha dicho esto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho esto otro. Entonces se le presenta un bloque de información de manera de brindarle más información en un tema sensible al juez. El juez puede apartarse, no tiene por qué respetarlo, no significa que lo tenga que tampoco tomar en cuenta, o sea, no es nada obligatorio para el juez. El juez recibe una cantidad de información importante para mejorar su fallo y la cantidad de información que tiene para emitir su fallo. O sea, pero en este caso entonces concretamente lo que se intentó fue proteger los derechos de los niños, los hijos de una creo que tienen 2, 4, 9 y 12 años por ahí, en detrimento de la pena. Así como a veces hay alguien que está preso y se le dice por razones de salud se lo envía a prisión domiciliaria, acá fue, bueno, por proteger los derechos de los niños, a ella se la envió a prisión domiciliaria. Había circunstancias especiales en el caso, y esto es lo que trabajó la Defensa Pública, reitero, con estas instituciones diciendo, miren, acá vamos a generar un daño más grave del que intentamos prevenir que es si aplicamos la pena privativa de libertad en establecimiento penitenciario. Entonces, busquemos la alternativa, y por eso se rodea con instituciones estatales, de generar la prisión domiciliaria, que no se afecten los derechos de los niños y el derecho de los niños de vivir con sus referentes, porque en este caso en particular era su única referente, no había otra posibilidad. Entonces, esto se puso de manifiesto. Creo que en definitiva el tema del agravamiento, de la conducta, genera estas cuestiones, y la Defensa Pública logró establecer un régimen más racional de aplicación de pena para este caso concreto. Es un artículo muy polémico de la LUQS, es uno de los que está a ser sometido al referéndum, incluso recuerdo declaraciones de la senadora Carmen Sanguinetti diciendo que a ella le gustaría en un futuro senador al Partido Colorado, derogar o cambiar esa ley. Sin embargo, este fallo, viene a decir, bueno, no era tan categórico como se decía, es decir, puede ser que se haya interpretado otras veces así de esta manera. O sea, los casos en particular pueden llegar a tener vocación de extenderse hacia otros casos o no, porque como les mencionaba al principio, esta chiquilina de veintipocos años en Friventos está presa porque sus circunstancias tampoco hicieron que ninguna organización se acercara, sí participaron mucho en la contención, etc., pero como no tenía hijos, digamos, de alguna manera, no se presentaron a decir, mire, acá el interés superior del niño es importante, etc. Entonces, esa chiquilina estaba privada de su libertad. Pero no es que sea tan difícil pensar en que pueda pasar a otros casos, pero tienen que darse las circunstancias concretas que se dieron en este caso. Entonces, no es tan trasladable a todos los otros casos. ¿Aparte de ser una madre con hijos, qué otras excepciones podría haber? Bueno, con problemas muy graves de salud. Creo que acá también hay que incorporar la situación de la perspectiva de género en el análisis concreto, porque hay situaciones de mujeres que se ven amenazadas, ya sea porque le van a hacer daño a sus hijos o a sus parientes o ellas mismas. Entonces, hay una situación de violencia carcelaria que se traslada hacia una mujer en concreto que recibe toda esa violencia, que además no puede ponerla en juicio. Porque si la pone en juicio, corre riesgo su vida o corre riesgo la vida de la persona que está privada de libertad. Entonces, ahí se da toda una mecánica, una dinámica muy peligrosa para personas que tienen escasos recursos muchas veces y no pueden poner esto en el centro. Entonces, para estos casos también se debería tener en cuenta la posibilidad de que o no sean responsabilizadas por estas circunstancias especiales, y si lo fueran, porque se demuestra claramente que la cantidad que ingresan es para que exista un comercio adentro del establecimiento, bueno, ahí es otra cosa, pero eso no es lo que se ha visualizado en estos casos. Entonces, eso es complejo para mujeres que enfrentan estas situaciones. Dos cosas sobre eso te quería preguntar. La primera, justamente si se tiene en cuenta para este tipo de fallos, todos estos detalles que vos decías, ¿no? El hecho de que la mujer estuviera amenazada, que tuviera a los niños, en fin, todo eso tiene que ver con la decisión final, esa es la primera. Y la segunda, si también influye el tipo y la cantidad de sustancias que se ingresa. Bueno, en la primera pregunta, creo que más allá de las circunstancias particulares de este caso, creo que son cuestiones que hay que tener en cuenta, porque además hay situaciones que, como decía antes, son muy difíciles de probar en juicio, cómo probás la amenaza, cómo probás la puesta en riesgo de tu vida. Si lo haces, corres riesgo, o sea que es medio como una trampa, ¿no? Es un círculo que te encierra, que no podés tampoco procesar esas circunstancias. Y con relación a las cantidades y a las sustancias, hay indicadores, ¿no? del tipo de sustancia que uno puede decir, bueno, acá hay claramente un destino que es comercialización. Pero también hay indicadores que muestran cómo debemos evaluar estos casos. Por ejemplo, las personas que ingresan sustancias a establecimientos no pueden estar llevando todos los días o cada visita que van a establecimientos. Entonces, capaz que la persona que utiliza, por ejemplo, cannabis en el establecimiento, de repente, fuma 3, 4 cigarros, etc. Entonces, no podemos pedirle que cada vez que le vayan a hacer una visita le lleven 3, 4 cigarros. Entonces, va a ingresar una cantidad que aparentemente podría ser excesiva. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, en este caso, 56 gramos. Para un ingreso en el que la persona no quiere estarse arriesgando todas las veces hacerlo porque puede ir privada de libertad, hay que tenerlo en cuenta. Y acá, además, era cannabis. Entonces, las sustancias y las cantidades ingresan, pero sobre todo importan, importan, perdón, pero sobre todo importa el destino que se logre probar por parte de la fiscalía que existe. Si es comercialización en el establecimiento. Sí, hay varias discusiones en este tema, ¿no? Porque, por ejemplo, el consumo de cannabis, que además lo habilita y lo vende el Estado, que no se pueda realizar dentro de un centro de reclusión, parecería no tener demasiado sentido. De todas formas, está la discusión sobre la dosimetría vinculada al tipo, si es deseable o no tener penas tan graves o tan gravosas para, digamos, microtráfico en cantidades tan pequeñas. Y lo otro tiene que ver con la jurisprudencia que genera este episodio al margen del delito que se cometa, ¿no? Porque me pregunto qué pasa. Es verdad, la jurisprudencia como tal, el antecedente, no tiene peso para futuros tribunales, pero eventualmente juega como un antecedente. Y me pregunto qué pasa con las mujeres con niños, digamos, que hoy en día están presas. Y eso no puede generar un antecedente a favor para que haya, digamos, más flexibilidad a la hora de disponer prisión domiciliaria para aquellas madres que tienen hijos que van a quedarse con su madre presa. Bueno, Uruguay forma parte del Sistema de Protección Universal de Derechos Humanos y en ese marco se han generado reglas para mujeres con hijos, que se denominan las reglas de Bangkok, ¿no? El tema de la privación de libertad para mujeres. Siempre se tiene que privilegiar la medida alternativa a la privación de libertad, ¿no? Uruguay forma parte no solo de este sistema, sino también del interamericano y sostenidamente se ha dicho que la alternativa a la privación de libertad tiene que existir como opción. Lo que últimamente se ha generado es un cuello de botella en que cada vez menos delitos, infracciones, etcétera, pueden pasar a estas medidas alternativas. Entonces, Uruguay tiene que respetar estos tratados internacionales que ha hecho y esta sentencia muestra cómo hay que alinear el derecho nacional con el derecho internacional y aplicar la solución más justa para el caso concreto. Entonces, creo que Uruguay tiene que profundizar el trabajo en las medidas alternativas para lograr que madres con hijos, en muchas circunstancias, no estén privadas de libertad, porque se afecta, no solo la privación de libertad afecta, sino que también afecta a los niños, generando daños que muchas veces son irreparables en su crecimiento. Bien. Martín Fernández, abogado de IELSUR, muchísimas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes. Muy amable. Muchas gracias. Gracias. ¿Tenemos unos consejos? Sí, vamos.